¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama? Ate. ¿Qué hay ahí? Ate. Ok, te voy a dar a abrir después. ¿No puedes abrir ahí? ¿Qué hay ahí, Victoria? Ate. 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Tapa? ¿Qué encontraste, Victoria? Muy bien. Volvés a poner la tapa. Ah, muy bien. Cierra. ¿Me lo das a mí? ¿Te lo cierro? ¿Sí? Muy bien. Ok, gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso, Victoria? ¿Enseñámelo? ¿Enseñá? ¿Enseñá? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿ifer o no? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Muva sí? ¿Enseñá? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué te estás comiendo? Victoria, ¿qué estás comiendo? ¿Enseña? Enseñame, ¿qué te estás comiendo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, Victoria? ¿Cómo? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Dónde vas? Bye. Bye, mamá. Bye, bye. Bye, bye. I love you. Bye. Me voy a bañar. Bye. ¿A dónde va? Bye. Bye.